¡Casi 21! 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 Yo con este batallante siempre yo me río Yo creo que la piedra hoy se la lleva el río Dice que estamos en tela caliente Pero cuando me ve gustar yo sé que te pega el frío A mi si me pega el frío Porque soy un bocho Yo vengo de los grandes y ese es el tío Y hablándole por ti, dole por tío No batalles que batallas cuando cierres con tu padre hijo mío ¡Ay! El capitán esto no es sexiva El tempo se monta en la montaña En un pico motiva Pero cuando te montas en la cima Me ves batallando dices que caes en la salima Pero no, eso solamente Ácaros improvisando No puedo matar en el ojo que es bárbaro Le puedo tirar ya los ácaros Cuando subes pa'l pico de Bonívar Yo puedo y a ti te da mal de pálamo ¡Claro! El que lo sabe que es que ya se tropieza Yo creo que se pueden atropellar Igual que en el duemomental Que no dice preguntas Y yo todas se las tengo que contestar Es que yo no vivo preguntas y eso apesta Que él me haga preguntas y quiere que yo le dé respuesta Pero la respuesta tiene que ser el defecto Si no es positivo para él dicen que es incorrecto ¡Ay! Pero claro que soy respeto Yo como tú que pareces un niño chiquito Pareces un peto Por eso no me faltan el respeto Recuerda que hablas con este barajay O sea, el peso neto El peso neto Y de primero este compañero Tú lo haces más sincero con presencia Desde que este quiero estaban en Cervelo Nosotros de primero De Cabuco No, en Glebre y Valencia ¡Ah! ¡Cabuco! 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 ¿Listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pasa! ¡RS! ¡Un cabullo con RS! ¡RS! ¡Perdón! 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 ¡Darien! ¡Darien! ¡RS! ¡RS! ¡Sus! ¡Georgille! ¡Tres! ¡ Luigi! ¡Fuera! ¡Nomava-Rite! ¡Será! ¡Rite! ¡Waiyeee! ¡Adipícate! ¡Mesion! Yama! cerebro ¡Se les tiene seleccionados! Fue Chat, La panilla Empieza Leonel, totalmente libre, 4x4, 2 minutos, DJ Jota, estamos listos, dale. 3, 2, 1, esto. Tranquilo, que se manta confundido, mira que ese chiquito de este pollito no ha salido del tiro. Te ves que representes pilares, pero no estás aquí muy bien fundido. Muy bien fundido y en esto te derribas, porque en realidad toda la gente te lo irriban. Dices que estoy confundido, pero en la batalla tú solo estás fundido con mis rimas. Fundido con tus rimas, pero abunda, tú estás fundido en tus rimas y se abunda en una funda. Mira que entrecumba, te mato a ti, tu cerebro con una funda y retumba. Es tumba, pero no tienes el talento, solamente a este freestyler lo noto lento. Dices que me voy para una funda, pero dentro de tumba tú tienes fundamento. Ah, que yo no tengo talento, pero tu pollas en el instrumental yo creo que es talento. Mira que tengo el estilo, yo no tengo fundamento. Si te fudo, te pego y te echas mentor. Me he hecho mentor, tengo mentalidad para atacar a este tonto a cada rival. Dices que me he hecho mentor, no, un mentolado prendo para después atacarte en sobriedad. Ah, pero tranquilo, que en sobriedad, ¿por qué tú nada aquí haces? Que te prendes un mentolado, pero tu muerte te llegará y tú mismo verás tu percance. No eres mi percance, solamente creo que te mato como el cazador cultivo. Ya no estás vivo, por eso te derribo. Si te mato el cazador, fui primero fumador pasivo. Fumador pasivo, no, lo que dice este mal, nada, que dice es nocivo. Yo soy un fumador pasivo y que chusta, tú te morirás primero fumador activo. Fumador activo, mejor tú que me callas. Que creo en la rima, no dice la talla. Dices que tú eres muy nocivo, esto no va a poder ser nocivo por toda la batalla.